hola buenos días a todos buenos días a todas un saludo desde el estudio número uno del jardín de bonsai de antonio ruiz bueno hemos terminado el bosque hemos hecho el resultado final ya de limpieza y todo esto vamos a dedicar un poquito también a los vídeos más pequeños también y actualizando pues también otras especies también al mismo tiempo porque hay que actualizarlas todas y que vamos a hacer voy a probar las dos estacas de morera dos estacas de morera de dos años hace dos años que hicimos ahora va para tres tres años bueno no sé cómo se está viendo desde ahí pero bueno está en carga de frutos aunque ya me he comido mucho pero ahora la voy a acercar un poquito y luego la volveré a hacer campo quizás no sé quitar hojas primero desfoliar un poquito para que se vea mejor el fruto porque hay que verla desde aquí bueno nos dice muy bien a ver la voy a acercar un poquito y podemos ver la cantidad de fruto que tiene como está de moras que tenga dos moras sino que está cargadito cargadito ahora en directo me las voy a comer y si queréis pues si queréis moras pues ver el vídeo también tiene fruto por por detrás ahora madura hay mucha madura hay mucha madura hay mucha madura hay una ramita tronchada pero veis estacas de dos años para tres de dos años para tres me pregunto un día uno antonio cuando a partir de qué año echan fruto para las estacas de molera pues incluso a mí me han echado fruto en el primer año el primer año que he puesto la primera votación y ya han dado algunos frutos pero a partir del segundo ya que es de bueno se cargan cada año cada año se carga bueno voy a empezar a desfoliar un poquito como podéis ver pues tiene hojas de 15 centímetros en la rotación que ha pegado tan fuerte la estaca está completamente tratada en madera muerta que que dicen que no se debe hacer madera muerta a los a los caducos no dice que no se deben trabajar maderas muertas bueno pues aquí está de momento están ahí mientras no se pudieron es una madera que no es muy fuerte de molera pero así que aguantan bastante en llamar ya los tres años qué ocurrió pues estaban plantadas tal y como están entendidas quitamos rotación de abajo toda se secó la estaca un brote de arriba le dejamos a cada una que a la estaca le dejé un brote nada más aquella y esta lado le dejé un brote le dejó un brote nada más y a partir de ahí del brote sigue toda esta parte de aquí de arriba está todo totalmente verde el enraizado sale de aquí que le llegaba el sustrato hasta aquí limpiamos el sustrato y ahora tienen las raíces vistas que están engrosando cada vez más pues me encanta a mí yo siempre siempre lo he dicho que me gustan mucho las raíces vistas las raíces vistas me encantan voy a seguir ya voy a empezar ya a quitar hay podado para no para no estar aquí tanto bla 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 y y se nos pasa el tiempo bueno aunque le quitemos todo el verde ahora no pasa nada no pasa nada porque lo que quiero es eso es podarlas pero mientras tiene frutos voy a dejar que se vaya madurando todo el fruto voy a ir despuntando algunas también ya pero ahora luego la podaré bien del todo todo lo voy a dejar el fruto nada más el fruto y una joda cuando termine de tirar el fruto una boda a todo hay que pegarla un poquito más hacia hacia el tronco para crear rotación un poquito más atrás hay que acortar las ramas he dicho bueno si hay una joda pequeñita la voy a dejar pero así vamos a poder ver el fruto pues mucho mejor de momento quito hoja ahora podaré luego luego voy a despuntar o podar esto es poda verde este esta herramienta esta herramienta está feca la vamos a quitar por aquí aquí tienen también esta herramienta está feca la quitamos primero ya digo voy a quitar primero voy a desforiar primero y luego podar y luego podar pero vamos a permitir a permitirle no va a permitir vamos a permitirle a la estaca que enseñe todo el fruto y ahora a continuación me comeré todas las moras que están verdes me las voy a comer todas en directo para que veáis que no solo frutifica sino que el fruto es estupendo es buenísimo el fruto es igual que el que puede dar una barrera en la calle bueno en la calle en el suelo esto fuera porque esto lo tengo que cortar en la grama también pero tiene tiene hojas grandísimas aquellos que tengan gusano de seda mira la oportunidad que están como locos buscando hojas de morera para los gusanos de seda mira que hojas bueno esta es la más grande hombre si enseñó la más pequeña no tiene gracia ninguna bueno esto que quiere decir pues que el árbol está muy satisfecho he bebido una rasgada el árbol está muy satisfecho muy contento de habernos conocido y que y que tiene una salud de hierro salud de hierro hojas más grandes que las que puede tener el árbol que hay en la calle estos son dos estacas de rama de la poda de las dos que están en la calle que tengo en la puerta pues tiene la hoja más grande todavía aún todavía algunas bueno este vídeo es un vídeo tonto un vídeo que no os va a gustar nada seguro que no os va a gustar vaya una vaya un vídeo de mierda vaya un vídeo asqueroso y feo nada no es broma es broma sé que a vosotros encantan estos vídeos además los vídeos de cuando son árboles que son procedentes de estacas son mus no sé por qué tenemos mus a precio porque hemos visto como de un cacho tronco cacho tronco que es para tirar para el fuego bueno para el fuego no se utiliza tampoco la madera para el fuego es una madera muy muy floja bueno también claro que sí que también para el fuego pero no no sé qué pero que normalmente no no es madera que se utilicen para eso ¿por qué? normalmente el fuego se utiliza por maderas más duras como el almendro el almendro las encinas el olivo maderas fuertes maderas duras hacen muy buen carbón y aguantan mucho el fuego hace un fuego muy bueno a ver ¿qué ocurre ahora? pues bueno ahora aquí está todos los frutos aquí está toda la hoja y al final lo voy a terminar podando todo por tanto vamos a invitarlo todos bueno a ver ¿qué hago ahora? si les enseño ahora ¿de cerca? pues lo voy a enseñar otra vez de cerca dirán es pezor que verte mira esta es la cocesa la cocesa de moras ¿eh? podemos cultivar moreras moreras para producir frutos dedicarnos a vender moras ¿eh? bueno es que es increíble me parece esto parece mentira ¿eh? de un caso tronco de una estaca ¿eh? estaca de dos años para tres esta voy ahora bueno dice que me las iba a comer en directo bueno no todas ahora voy a preparar la otra voy a desfoliar también la otra para que podamos apreciar por todo también frutos tiene menos las otras más un poquito más retenidas pero bueno pero esta por ejemplo las moritas muy 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 bonitas muy buenas que bonitas más bonitas las hacen igual que de gorda a ver mmm 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 bueno 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 no pueden ser mejores más dulces bueno la voy a cambiar de sitio para desfoliar esta y a continuación nos vamos a comer el fruto bueno el fruto yo lo he comido el par de ellas o sea hacen mismo bueno quédate ahí no te muevas este torno no lo puedo mantener quieto estas van a seguir aquí en estos tiestos de cultivo van a seguir todavía porque tienen que engrosar mucho las raíces y y tienen que engrosar el tronco de el brote donde he puesto la 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 bueno vamos a seguir vamos a desfoliar esta también esta un poquito más pequeña que la otra pero no por eso es menos importante madre mía si tuviera alguien aquí que quisiera hojas para los gusanos de seda pues sería bueno quiero una cantidad de hojas enorme como he dicho le voy a dejar el fruto entonces no vamos a podar tampoco ahora por donde hay que podar sino que vamos a quitar el fruto y vamos a quitar toda la hoja vamos a dejar el fruto porque el fruto hace la misma la misma función que hacen las hojas pues lo que exigen está la planta mucho más débil cuando mantenemos la hoja y brotación tan fuerte pues si le dejamos solo el fruto o solo la hoja le quitamos el fruto y mantenemos solo el foliado parcial le dejamos unas pocas de hojas sigue funcionando a largo lugar pero si le dejamos solo fruto también sigue también demandando porque el fruto necesita mucho mucho alimento también para para mantenerse es decir le quitamos la hoja pues beneficiamos el fruto o tenemos una cosa o tenemos la otra el momento cuando está en pleno crecimiento muy fuerte que está produciendo fruto pues tener las dos cosas es estupendo pero llega un momento cuando empieza a madurar el fruto consume mucha sustancia del sustrato tiene mucha demanda de nutrientes y necesita muchos nutrientes para mantener las dos cosas y es una planta pequeña todavía un joven que parezca que diga de dos años de dos años para tres no dejas de ser una planta muy joven no dejas de ser una planta joven en una rama aquí tranchada bueno este le voy a dar le voy a cortar por aquí bueno precioso también bueno lo voy a enseñar también porque vaya que sea un fácil porque me he enseñado la otra yo le estoy a decir ¿y yo qué? ¿eh? ¿somos hermanas? es que son hermanas porque están plantadas del mismo día las dos ¿eh? pero mantiene manteniéndola la madera muerta ahí muy muy grande que mientras bueno mientras se mantenga ¿por qué no? se puede tener también en árboles caducos también ¿eh? miren miren pues que mora que casu mora tiene ¿eh? pues bueno igual que el que está en la calle del mismo tamaño mora mora para otro barrio mora para todo el barrio así que todo lo que quiera así que haréis moras ya sabéis lo que tenéis que hacer ver el vídeo venidos para acá ¿eh? y nos hinchamos todos juntos ahí esto es precioso me encanta es que el fruto de los bozai el fruto de los bozai es muy bonito muy bonito muy bonito muy bonito es muy bonito bueno ya no vamos a tener nada pero vamos a mantener así un poco para que ahora mismo todo caña fuera madura todos los nutrientes vaya todo al fruto y no castiguemos tanto al árbol ¿eh? luego daremos una poda cuando termine de con el fruto cuando termine de tirar todo el fruto bueno de tirar no aquí no se tira nada ¿eh? de tirar nada sino que cuando terminemos de comernos el fruto ¿eh? que voy a empezar por aquí estas dos también si queréis si gustáis ya sabéis ver mi vídeo y podréis comer moras conmigo recuerdo me trae unos recuerdos de niños ¿eh? los rabillos no se comen rabillos de la mora para dejar rabillos se me ha roto estaba diciendo son unos recuerdos tenemos recuerdos de niños cuando íbamos a las moreras en el tiempo de las moras nos poníamos morados aquellas moras negras que te quitaba que tenías que lavarte las manos con aquel como el que el refrán que la mancha de la mora con otra verde se quita bueno pues cogíamos nos poníamos las bocas negras la boca las manos no es mancha que no hacía forma de quitarla todos los quitaban con la misma mora con la mora verde con las moras verdes estas que quedan aquí que están verdes estas las masacándolas hacen luego nos enguagamos las manos y desaparecían todas las manchas de la mora esto es increíble bueno voy a quitar toda aquella voy a descontar hasta donde está el fruto nada más esta rama se cae para abajo bueno como se trata de voy a dar porque va esta brota por aquí también y va a continuar mira le voy a quitar esto de aquí para que me pegue un brote aquí y continúe haciendo formando la copa aquí no la voy a quitar la voy a cortar cuando le quitemos ya el fruto de todo esta es una pena por una que tiene está ahí en la punta pero es demasiado larga sabe que la voy a quitar esta que pena he tirado una mora la podía haber comido cuando esté madura y la he tirado que de roce por dios bueno lista una morerita lista preparada ahora nos va a pegar otra brotación pero esta brotación ya va a ser va a ser más más densa vamos a multiplicar más la brotación los brotes y van a ser más pequeños un poquito más débiles y va a permitir que las hojas sean un poco más pequeñas vamos a empezar a reducir hojas cuando las dejamos tiradas a todo lo largo y que crezca todo lo que quiera pues lo que hace que las ramas pues suelen tirar todas hacia lápices y crecer y crecer y crecer de largo y cada vez más fuertes muy fuertes pues vamos ahora a ramificarlo un poquito bueno cambio de estrategia ahora cambio de maceta la pongo aquí en el suelo un momento para ponerla ahí y llevarla ahora a su sitio otra vez voy a la despuntar un poquito esta en los tallos más largos ya sabéis que si queréis moras aquí están no hay problema cantidad pero no están desplodos maduras todavía estas están buenísimas ya están buenísimas están buenísimas además además son muy dulces oye que aquel que quiera ahora que no puede me está viendo mire por los dientes largos pues que se joda que se joda que siembre un mora que tenga bonsai de mora en su casa yo estoy diciendo todo hacerlo hacerlo hacer estaca hacer estaca de mora ahora está diciendo ay se come la mora delante de nosotros nos está jodiendo a todos aquí esta la voy a dejar madurar no no la voy a dejar madurar feo acuesto y tengo tengo dos moras de estar feo hablar comiendo con la boca llena pero me da igual a mi me da igual que digo que para que voy a ir a la calle en la calle están muy altas porque todo lo que viene coge mora coge tallos para los gusanos de sedas que ocurre en la mora están muy altas el suelo se pone que bueno no se puede pisar porque está el suelo todo lleno de mora en la calle claro claro es que la voy a dejar que maduren un poquito más pues no puedo no puedo no puedo no puedo la tentación buenísimas que digo aquel que que ahora la envidia os corré a todos os corré os corré la envidia cuánto me gustaría tener estas moreras para hincharme de mora pues como he dicho antes pues joderse coño joder o sembrarla vosotros os estoy diciendo sembrar estaca sembrar estaca la estaca de morera es muy fácil muy fácil voy a corto por aquí que está un tocón seco aquí es muy 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 fácil es muy muy agradecida es enraizado muy bien de hecho mira la que la tenemos pendiente todavía la actualización de las estacas de este año que hicimos cuando rompió el camión la rama estas tan grandes estas estacas son muy viejas claro son troncos viejos muy gruesos muy gordos son muy gruesos los troncos y pero están dando señales de vida ya todo imagínate unas estacas tan gruesas tan gordas que son son estacas de medio árbol medio árbol este también le voy a quitar estas tres están muy largos muy largos demasiado son tres y voy a dejar que se refuerce mejor abajo y que no entonces pues aquí tiene también un brote muy fuerte le voy a dejar este más fuerte y este lo voy a cortar por aquí joder que pena joder tres moras para tirar ahora bueno a veces nos dejamos de conter y de broma ya que digo lo siento por vosotros lo siento mucho por vosotros pero no poder invitaros a comer moras yo os invito pero claro como vais a venir hasta aquí pues no merece la pena coger un avión desde Sevilla o desde Barcelona o desde X para venir a comer moras aquí vale más que porque por allí cerca tendréis de casa seguro entonces yo he dicho que vengáis el que quiera mora que venga pero es una tontería no venís pero tenéis moras cerca de la casa bueno hasta aquí estos dos vídeos estos dos vídeos digo estas dos moreras a ver como está esto de tiempo hemos 24 minutos pues bueno estupendo un vídeo estupendo eh espero que no haya sido muy aburrido y que y que os animéis y que empecemos ya a que veáis como las estacas a ver que no se trata de una de tontería sino que con una estaca podemos tener un árbol pues en muy poquito tiempo eh así que esto esperemos que ahora engorde mucho más ya vaya empezando a engrosar el tronco eh y a veces hacemos unos arbolitos bonitos eh así que muchas gracias a todos seguir viendo mis vídeos un saludo y hasta próximo chico 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 Gracias.